Le grito al mundo Porque me muero mi amor Porque cada vez inventas algo nuevo Si el momento que hoy vivimos los dos Ahora mismo lo inventaste también Seguiremos inventando el amor Tú es mi esclavo y al sol Invéntame algo nuevo en mi vivir Invéntame otros besos para mí Inventa una manera de seguir Amándonos así sin el hastío Por eso yo te quiero tanto Porque este amor no es repetido Siempre me inventas algo nuevo mi amor Y así a diario mi amor Algo nuevo Si el momento que hoy vivimos los dos Ahora mismo lo inventaste también Seguiremos inventando el amor Tú es tu esclavo mi amor Ya no soy Invéntame algo nuevo en mi vivir Invéntame otros besos para mí Invéntame una manera de seguir Amándonos así sin el hastío Por eso yo te quiero tanto Por eso yo te quiero tanto Porque este amor no es repetido Siempre me inventas algo nuevo mi amor Y así a diario mi amor Algo nuevo Algo nuevo